Muy buenos días, bueno nos encontramos el día de hoy en lo que son las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Paquimé en el municipio de Casas Grandes con la licenciada Karina Ramírez, quien es la coordinadora deportiva aquí en lo que es la Universidad Tecnológica de Paquimé. Karina, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por atenderlos. Karina, bueno, la universidad se encuentra en materias largos el día de hoy porque mañana tiene su primer encuentro amistoso de universidades aquí, como sede aquí en Casas Grandes. Platícanos acerca de este evento. Así es, por primera vez en la historia de la Universidad Tecnológica de Paquimé estamos contando con un encuentro deportivo amistoso entre universidades tecnológicas como son la UT Chihuahua Sur y la UT Lavavícora y nosotros como anfitriones. Entonces para nosotros es un gran orgullo el hecho de que seamos sede por primera vez y tener aquí en Casas Grandes, Pueblo Mágico, este tipo de eventos que es para impulsar lo que es el deporte y a nuestros jóvenes el hecho de que estén compitiendo entre ellos les va a favorecer mucho en la convivencia, en la sana competencia y en lo que viene siendo la disciplina del deporte. Platícanos las disciplinas que se van a manejar a partir del día de mañana. Tenemos primeramente las palabras de bienvenida por parte del rector de la universidad y de la presidenta municipal a las 10 de la mañana y a partir de ahí se van a dividir los equipos a sus sedes. Está básquet y boli va a empezar ahí en el gimnasio Francisco de Ibarra y posteriormente enseguida está béisbol en el estadio Luis Alvarado Valdovino. Y fútbol sí se va a manejar en Nuevo Casas Grandes porque nosotros en universidades tecnológicas manejamos fútbol 7 o en la modalidad uruguayo. Entonces solamente el estadio Revolución de Nuevo Casas Grandes cuenta con las instalaciones y las medidas correctas. Las características propias. Exacto, entonces allá se va a llevar a cabo fútbol. Platícanos acerca, bueno, de... Es la primera ocasión en que la Universidad Tecnológica de Paquimés cede, pero bueno, ya alumnos de la universidad han acudido a otros lugares. Platícanos de esas experiencias, los lugares en que han competido los jóvenes. De hecho, nosotros en diciembre de 2016 fuimos a un amistoso también a la UT Babicora que está ubicada en Sotomayor, en Namiquipa. Entonces íbamos en las disciplinas de béisbol, boli femenil y varonil. Y ya es mucha la controversia, las reñas que se tienen ahí. Claro que es una reña amistosa, pero ya es mucho de universidades aquí en el estado de Chihuahua a la que se tiene. Porque alumnos de la UT de la Babicora están en el equipo de venados de madera. Entonces alumnos de nosotros, de UT de Paquimés, están en faraones. Entonces ya es mucha la disputa que se tienen ahí. Gracias a Dios hemos salido victoriosos, pero ahorita los equipos fuertes y los juegos buenos que se van a presentar es en béisbol, nosotros contra la UT de la Babicora y en boli, lo que viene siendo boli, nuestras niñas contra la UT de Chihuahua Sur que fueron nuestras chicas ahora en el regional de Parras de la Fuente Coahuila quienes sacaron a ellas de pasar a la final. Entonces también ahí ya hay unas fuertes reñas amistosas, pero que sí van a tener muy buenos juegos. Entonces se espera con estos juegos, bueno, unas competencias, aparte de lo reñido, pues muy favorables, digamos, para el desenvolvimiento de los jóvenes en materia deportiva. Claro, y más que nada hacer un conjunto de características muy buenas en nuestros jóvenes de que aparte de que es la universidad un factor o una formación académica, también tenemos que involucrarnos en una formación cultural y deportiva. Eso es lo que va a hacer de nuestra universidad que esté sobresaliendo y que sobresalga más de lo que ya estamos ahorita sobresaliendo a nivel estado, a nivel nacional con nuestros jóvenes de taekwondo campeones en el nacional pasado. Pero esta es competencia, su principal objetivo es una sana competencia entre ellos, la disciplina más que nada entre los jóvenes e impulsar el deporte que en estos tiempos se ha estado desvalorando un poquito, se ha ido acabando y es lo que nosotros tratamos de hacer, que se esté impulsando otra vez el deporte que sea la fuerza de nuestra universidad. Karina, bueno, en el mismo tema deportivo pero ya en otro orden de ideas, bueno, le ha ido muy bien a la universidad, lo comentábamos ahorita, lo que es este 2017 que se han superado la expectativa y de alguna manera algunas de las metas en cuanto a los encuentros deportivos. Sí, gracias a Dios, 2017 hemos estado trabajando muy fuerte, rebasamos incluso los indicadores de 2016 y ahorita en junio, ya prácticamente julio tenemos ya logrados completamente lo que fue 2016, ya se superó, entonces todavía estamos a la mitad de poder rebasar indicadores próximos para 2018, estamos muy bien como universidad y continuar más y seguir fortaleciendo y que la comunidad vea que Universidad Tecnológica de Paco Imey está comprometida al 100% con sus jóvenes, con la comunidad, con el deporte, con los valores, con todo en general, entonces somos una institución muy comprometida y que vamos a seguir adelante a 5 años, 6 de su creación. ¿Cuál sería el mensaje para todos estos jóvenes que están por ingresar, los que ya están listos, que ya están seguros de ingresar aquí, los que todavía están en duda de que a ver a cuál universidad ingresan y sobre todo para los que ya están aquí en cuanto a lo que son esos valores y todo lo que se promueve a través del deporte por parte de la universidad? Somos una institución nueva de reciente creación, tenemos muy poquito tiempo, pero este poco tiempo nos ha estado fortaleciendo y nos ha hecho estar dentro de las mejores universidades tecnológicas del país. De 125 que somos, nosotros trajimos el tercer lugar en Taekwondo, por lo que se dice que estamos trabajando seriamente tanto académico como deportivo cultural. Yo el mensaje que le doy a los jóvenes es que nos elijan como su próxima casa de estudios, tenemos la mejor opción, nuestro plan de trabajo es 70% práctico, 30% teórico, lo que le da a los alumnos ese desenvolvimiento más en lo práctico ya de estar ingresando profesionalmente a alguna área de trabajo específica, no dejando atrás lo que viene siendo la teoría, que son las herramientas, las bases, el pilar fundamental, pero sí decirle a todos esos alumnos que están todavía en duda de ingresar a alguna universidad, venga, si somos la mejor opción, tenemos deporte, tenemos cultura, académicos, congresos, eventos como Primera Fila, el Festival Cultural Paquimé, entonces somos una escuela que está sobresaliendo mucho en la región, en el Estado y en la Nación. Así es, Karina, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Y pues bueno, los esperamos a toda la comunidad, ¿verdad? El día de mañana a las 10 de la mañana. Empezamos a las 10 de la mañana, ahí mismo vamos a dar arranque en el gimnasio, daremos a conocer los roles, les digo, pero tentativamente los juegos importantes pues van a estar ahí simultáneos, no pusimos todo para que la gente vaya y disfrute, vamos a tener tiempos ahí intermedios también para un descanso. Entonces invitar a toda la comunidad que venga y apoye a los jóvenes, que vea futuros talentos también, ¿por qué no? Y más que nada que se note ese compañerismo que hay entre universidades hermanas. Bueno, pues ahí los esperamos y esperamos la porra, ¿verdad? Sí, sobre todo. Gracias.